Subiendo, ascendiendo cada peldaño visitaba la nueva. Dos generaciones se veían la cara para despedirse sin saberlo. El corazón se agitaba. Había comido antes algodón rosado en el teatro. Saboreaba las palomitas en salida con permisos de amores compartidos. Abrigados ese día frío, amanecía en la otra cama. Aparecía sin haber ensayado. Pulseaba con el domingo oído. Miraba de lejos. Dejó el café, cigarros, hasta el té de la noche. Probó la sobriedad. Limpió, sacó todo. Ya más se veía tan limpio si mirara con otros ojos. Depresión por celos seguía probando hasta tocar lo simple de la mortalidad. Saber llorar, sufrir. Dentro, hacia afuera. La mente, sus infinidades. Mano a mano, transformando los pesares. Bajando, era manipulada. Entre sus miedos, en experimentos, miré hacia atrás. El amor tóxico en acción. Era peor el de omisión. Odeabas las fantasías. Miré las siluetas. Cuatro días. Arriendo estaba en tu cara. Eran las corrientes o las piedras en el río. Fueron los besos. El silencio. Sin controlar a los miserables. Pasó lo mismo. Si hasta el cambio de olor. Del perfume natural. Le respiro en la espalda desnuda. Reales son las rosas blancas de mañana. Del cantor de sentimientos. Probaba lágrimas en sus encuentros. Desde el mismo tanatorio. Ya durmiendo. Sufrimientos sin los vientos. Ahora en calma. Miento. Siento el engaño mutuo. Si es nadar a mar abierto. Remontar en la orilla. En los límites. Cedo. Tiempo. Distancia. Dieron. Libres. Felices fueron. Hasta el beso del bohemio. En días grises. Oyeron las voces. Pasaron el túnel con sombreros blancos. Seminaron ese final finito. De la primera vida. El pase. De lista del juzgador. Que intima al defensor. Mira los tiempos en jaula. Estuvieron los mismos. La música. El banquete. Oculta el duelo. Anillos en la marcha nupcial. Pajes. Damas. Caballeros en parada. Esperan. No habían velo. Ya se habían despedido. Hasta el mundo. Sorprendido. De los amores perdidos. A los doce. Sufren. Sufren. Las penas ocultas. Ya mayores. Sufren. Si. No.